Nosotros todavía no entendemos por qué. ¿Por qué no nos dejaron patrocinar a nuestra selección? Olvidemos todo. Empecemos el romance de nuevo. Azul y blanco. Dos simples colores. Estela Franja se haya ido o regresado. Jugador, jugátela. Y mete la pierna fuerte en cada jugada. Jugátela y corre hasta toparte con los carteles de publicidad. Jugátela por la gloria, no por el pisto. Porque entrar en los libros de la historia no se compra. Jugadores, juéguensela por guate. Por cada persona que pisa este suelo guatemalteco. Jugátela y llená el estadio convencido. Jugátela y exprimí de tu garganta solo apoyo. Porque es hora de más banderas, más mujeres, más niños y más hombres que construyan historias de orgullo. Guate, es tiempo de jugársela. Es jugar fútbol, de técniquitas, de chamusquear. Es tiempo de jugar futivo. Es tiempo de aprovechar el tiempo que nos regala el fútbol para comenzar una leyenda. Es tiempo de soñar para que por primera vez vayamos juntos a un mundial. Vos, sí vos que podés. Jugátela por guate. Bingo Tom.